Hola, muy buenas tardes. Soy Ramiro Vázquez y con esta clase damos inicio al ciclo 2024 del taller de pintura de la caja previsional que funciona en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bueno, antes que nada, agradecer a toda la gente que trabaja para que sigamos con el taller y bueno, en este video les vamos a dar la metodología de trabajo de este año y bueno, les voy a contar más o menos lo que va a ser el programa. Vamos a tener clases por Meet, clases y charlas en vivo, en museos y salidas y también vamos a tener clases vía Meet, charlas virtuales. Como para que sigamos en contacto a pesar de, bueno, de la situación que nos compete. Así que bueno, antes que nada, bueno, agradecer a todos y felicitarlos por los trabajos que han estado haciendo en este verano. Así que ya dando comienzo a este nuevo ciclo, lo que les voy a pedir es que me manden, manden al grupo de WhatsApp todos los videos que, perdón, todas las pinturas que hayan estado haciendo en el verano, y bueno, así nos ponemos al día con las críticas o sugerencias para esta misma. Bueno, ahora paso a contarles más o menos cómo vamos a estar trabajando este año. Así que, bueno, desde ya empezamos un año con mucho color. Para el comienzo de este ciclo, de este nuevo ciclo, les voy a pedir que vamos a tener algunos ejercicios, que lo voy a dejar de tarea, como para que volvamos a ablandar la mano, para aquellos que no hayan podido pintar en el verano, para los alumnos nuevos también vamos a tener ejercicios. Y bueno, les repito que vayan mandando las pinturas que hayan hecho, así vamos recolectando trabajos como para ya pedir una fecha, para más o menos lo que sería después de mitad de año, estamos coordinando para ya tener una meta y trabajar para eso. En este año las clases van a ser quincenales, vamos a tener más tiempo para trabajar, les voy a dar consignas para que trabajen en esos días, pero vamos a tener mayores encuentros a nivel personal. Eso quiere decir que vamos a estar visitando galerías de arte, viendo el funcionamiento que tienen, vamos a estar visitando los museos con sus respectivas muestras, tratando de armar un cronograma y tener, bueno, todo lo que, tener al alcance todo lo que está pasando a nivel pintura, escultura, y también se les va a ir brindando la información de las muestras que van a estar disponibles cada semana. Ese es un nuevo servicio que vamos a estar prestando en este taller, invitándolos también a concursos de pintura, de paisajismo, que son muy interesantes y se dan en el interior de nuestra provincia y del país. Para el que quiera viajar, es una hermosa posibilidad para conocer gente, nuevos paisajes y lugares que impiden. En este verano ya estuve viendo algunos de los trabajos que han hecho en las vacaciones, así que por eso les repito, nuevamente, vuelvan a mandar esos trabajos. También pasamos con el grupo de WhatsApp a modalidad trabajo, nos dimos un descanso mandando chistes y, bueno, comentando sobre diversas situaciones políticas, económicas, y, bueno, ahora nos vamos a abocar solamente a la parte de pintura. Para empezar este año, vamos también a adaptarnos a la situación económica que nos atañe y que nos, algunas veces nos aprieta. Vamos a tratar de buscar métodos alternativos para abaratar el costo de producción, ya que sabemos que los materiales de pintura son caros, pero podemos reinventarnos, vamos a tener métodos para fabricar acrílico y óleo, vamos a trabajar en diferentes superficies, cosa de que a la hora de producir hagamos algo de calidad, pero a bajo costo. también lo más interesante que se ha planteado es esto de las visitas para que tengamos más contacto personal y podamos, bueno, empaparnos de la obra de algunas colecciones de museos. también vamos a tener aparte de estas visitas guiadas, vamos a tratar de buscar coordinando con tiempo algún, bueno, alguna clase presencial en en el consejo también para sacarnos las dudas in situ viendo la pintura ahí, ahí mismo. Bueno, como tarea para este año, para este nuevo ciclo, como ya les dije, sería recolectar lo que han hecho, si hay obras que están a media, también verlas para ver el proceso, para ver cómo están trabajando y en qué por así decirlo, en qué estilo se encuentran ahora, si necesitan algún cambio de ideas o también les vamos a dar algunos tips para fomentar la creatividad, vamos a estar haciendo un seguimiento mucho más exhaustivo que el año pasado, tratando de ya lograr mucha más calidad y cantidad de obra, esperemos que no sea posible, pero bueno, vamos a ajustar un poquito en la parte de calidad técnica, de composición, vamos a ver también nuevos formatos y vamos a tratar de volar si es necesario pasar en algunos casos a la tercera dimensión como para por si alguno tiene necesidad de traspasar esa dimensión entonces vamos bueno, vamos a trabajar bastante vamos a tener ya que vamos a tener menos clases vamos a condensar los contenidos y bueno esperemos que este año sea mucho más productivo que todos los otros en mi caso también estoy sigo produciendo el verano es lo mejor para mí o para los artistas que se terminan las muestras no hay talleres entonces podemos estar trabajando mucho más y de mejor forma este año ha sido este verano fue complicado por los mosquitos así que por ahí pintar con luz natural en exterior bueno no ha sido la mejor opción tenemos que seguir cuidándonos esto no es un mensaje del gobierno de la provincia de Córdoba no tenemos que cuidarnos porque el dengue ya pasó el COVID tenemos ahora esta epidemia de dengue y bueno lo más importante es que nos mantengamos bien bien fuerte a nivel espiritual mental y físico para que la obra sea la mejor bueno los invito a agarrar una hoja un fiebro fácil un chapadur un cartón una tela que que ya por ejemplo no les gusta y la quieran tapar o algún cartón entelado o hasta un papel de de carta pintarlo no importa si es en servilleta porque hasta Picasso Dalí han hecho obras ahí vamos a darle una vuelta de tuerca a la obra de cada uno investigando más en qué nos está pasando a la hora de de pintar y que nos sirva como catarsis como también apuntando a la venta de la obra como para recuperar materiales yo sé que algunas personas lo hacen por hobby otros por vocación pospuesta pero todos vamos a a ir por el mismo camino una buena producción con calidad así que teniendo esos materiales o sea esos soportes recuerden que es donde nosotros vamos a desplegar nuestra identidad pictórica así que fíjense qué colores tienen vuelvan a sacar los materiales a la luz que si hay lápices si hay lápices de colores pastel lo invito a a que me cuenten en una pintura o pueden ser varias cómo están qué les está pasando como para ver también el que recién comienza que haga una prueba de que para yo saber también de dónde están quiero ver eso quiero quiero ver la primera producción del año algo no importa si es simple ya vamos a entrar en detalles de de técnicas y algunos métodos para para ir viendo de a poco todo lo que va pasando con nosotros en la pintura pero lo más importante es que prendamos motores y nos pongamos a aunque sea garabatear no importa si son palotes si pinto plano y hago manchas si hago un retrato si trabajo en acuarela lo que me importa es que comencemos ya el año con toda la fuerza y la mejor producción que hayamos podido hacer también cualquier duda que vaya surgiendo sobre materiales sobre lugares donde comprar más barato bueno eso para eso estamos en el grupo para acompañarnos aconsejarnos y bueno tratar de en este año que con esta situación que no que podamos hacer lo que querramos a un bajo costo porque eso es importante bueno recuerden en esta primera clase hacer el recuento de lo que hemos hecho en el año en el verano en el verano en este impas que tuvimos y vamos a ir analizando una por una por otro lado también la obra que la obra que estemos por hacer ahora vamos a hacerle seguimientos para ver opiniones y si en algún momento se traban no se hagan problemas nos mandan la obra nosotros vamos a estar viendo de qué forma poder ayudarlos y que siga la producción recuerden ese trabajo no tiene una consigna específica sino nada más ver cómo están que volvamos a tomar los lápices así tenemos para después de mitad de año una muy buena exposición porque cada año que pasa me van sorprendiendo y gusta están trabajando bien bueno desde ya muchísimas gracias a Mariano a la caja de previsión social y al consejo profesional de ciencias económicas por darnos otra oportunidad en este tiempo que está difícil y seguir bueno seguir a la par como lo hicimos todos estos años apoyándolo de la forma que sea personalizado grupal entre nosotros no tengan miedo ni prurito todas las dudas que se puedan evacuar vamos a trabajar por whatsapp si hace falta también en estas salidas que vamos a hacer para vernos y reconocernos o conocernos si hay algún alumno nuevo bueno soy Ramiro Vázquez esta es la primera clase y espero que espero ya no más ver los trabajos que hayan hecho y esta nueva producción también planteense para dónde quieren ir si es que están aburridos de su de las otras fórmulas que utilizaron para hacer su pintura entonces nosotros vamos a tratar de guiarlos de la mejor forma les mando un gran abrazo y espero prontamente ver todos los trabajos gracias